El Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Cuando se concluye un programa académico a nivel posgrado, una de las grandes condiciones que pasan o que hemos visto a nivel nacional es de que al ser un estudio posterior a la licenciatura, pues técnicamente ya no se requiere cerrar el ciclo. Diríamos que cerrar el ciclo, pues titularse, tener su cédula, su título profesional. Porque en muchas ocasiones es suficiente con el puro grado, el puro documento que vamos a entregar, que es un diploma de reconocimiento, el tema de un historial académico. Y con eso técnicamente ya se ha concluido el estudio de maestría. A diferencia de la licenciatura, que pues tenemos que acreditar, sobre todo en una serie de áreas del conocimiento, el tener esa distinción y ese reconocimiento a nivel académico para poder trabajar, para poder acreditarnos o incluso también para poder realizar una serie de trámites legales en los cuales es indispensable el número de la cédula. Sabedores de que han llegado nuestros compañeros al final del camino de su maestría, para nosotros como institución educativa, pues es el último evento grupal de la maestría. Cada uno deberá tomar su camino en relación a qué debe de hacer con su proceso de titulación o cierre. Algunos, que afortunadamente en el CPEM son la mayoría, decidirán titularse. Algunos otros, pues también respetable, decidirán tomar un espacio de tiempo para hacerlo y algunos otros tendrán alguna circunstancia, alguna planificación diferente. A dominar nuestras emociones, a innovar. Y sobre todo también aprendimos que en el error también existe una gran enseñanza. Este día, compañeros como Héctor, María de Lourdes, Elidet, Juan Manuel, Lorena Cerecedo, Arlen Suchek, María de los Ángeles, Yadira, Diana, Miguel Ángel, Amit, Jesús Alejandro, Irasema, Verónica, Katia, Lorena Noriega, Silvia, María Guadalupe, Elvira, Elvia, Marlén, Adriana y Edgar, Hoy nos hemos convertido en agentes de cambio, en personas y líderes diferentes, recordando que no sólo se trata de hacer las cosas bien, sino que tenemos que hacer siempre las cosas correctas, creyendo firmemente que sabemos que los líderes son aquellos que impulsan y motivan a otros. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos las palabras que ha dado a nombre del grupo el compañero César Alejandro Galicia Pineda. Les reconocemos a nivel institucional el logro que están haciendo en este momento con la entrega de su reconocimiento. Vamos a proceder. Pedimos, por favor, que pase al frente María de Lourdes Alarco. Felicidades. Elidet Álvarez Rayón. Felicidades. Gracias. Héctor Javier Von Devers. Un aplauso para él, por favor. Lorena Cerecedo Siles. Felicidades. 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 Arlén Córdoba Tapia. Para no pronunciarlo mal, mejor Arlén. Mejor Arlén. Es que lo evitó. Arlén. Gracias. Faltan otra más. Listo. Gracias. Gracias. María de los Ángeles. María de los Ángeles, Corona Hernández. Muchas felicidades. Gracias. Felicidades. Yadira Estrada Izúcar. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Diana Mariel Ferreira Márquez Felicidades César Alejandro Galicia Pineda Felicidades Felicidades Miguel Ángel Gómez Gómez Felicidades Amit Yair Gómez Roche Felicidades Muchas gracias Jesús Alejandro Granado Romero Un aplauso para Iracema Elena Hernández Mancinas Mancinas Muchas felicidades Aquí mire para acá Faltan dos Una más Listo Felicidades Muchas gracias Verónica Hernández Pérez Un aplauso para ella Katia Huerta Herrera Felicidades Aquí está Muchas felicidades Muchas felicidades Un aplauso Ana Lorena Noriega Salas Felicidades Listo Silvia Oropesa Florentino Felicidades 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 Por supuesto Por favor Aquí Aquí está Listo Muchas felicidades María Guadalupe Orozco Elvira Pérez Torres Elvira Pérez Torres Felicidades 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 Un aplauso para Elvia Emelinda Ramírez Rodríguez Marlene Sánchez Ibáñez Felicidades Felicidades Felicidades, Ana. Gracias. Gracias. Por supuesto. Creo que está ahí. Gracias. Bien, también es importante hacer mención, aunque no nos pudieron acompañar el día de hoy, a los compañeros Juan Manuel Arrenondo Armenta y Edgar Fabián Cepeda Estrada. Un aplauso para ellos. Cuando uno concluye unos estudios de este nivel, a nivel maestría en alta dirección, a veces no alcanza uno a dimensionar el hecho, el acto o el logro. Pero las estadísticas nos muestran lo débiles que somos como país a nivel posgrado. Solo el 3.5% de la población, según las encuestas del Inegi, son las personas que tienen un grado de maestría. Y si hablamos de doctorado, las cosas todavía están peor. Pero bueno, a nivel maestría, el grado que ustedes están concluyendo. Esto implica, como lo decía nuestro compañero César Alejandro Galicia Pineda, una responsabilidad sobre todo porque esto tiene que ser un factor diferenciador en cada uno de ustedes. Una de las cosas que hemos vivido tristemente en nuestro país es que las personas que se preparan y que tienen una superación social a través del estudio son altamente atacadas en las organizaciones en las cuales colaboran. Para muchos es un síntoma de envidia o en su defecto de amenaza a los jefes superiores, dueños, subalternos, dependiendo del modelo organizacional en donde ustedes estén. Y si le sumamos que es en alta dirección la maestría que ustedes están concluyendo, las cosas todavía más se ponen complejas. Pero más sin embargo no debemos, y estas mujeres y hombres decidieron no limitarse por el contexto, por el entorno. Sabemos de que en este sexenio en especial, pues los estudios y la preparación académica no necesariamente fue reconocida, sobre todo a nivel público. A nivel privado seguimos viendo esta tendencia de seguirse profesionalizando y seguir siendo mucho más competitivo. En lo público las cosas no fueron de esta manera. Pero sabedores de que en las organizaciones siempre llegará el momento en donde se tenga que acudir a la persona que sabe, a la persona que se arriesga y sobre todo la persona que tiene una estructura de conocimiento fundamentado, será el momento en donde ustedes, compañeras y compañeros, deberán levantar la mano. Bueno, dirían algunos que un grado académico pone en manifiesto un alto nivel de competencia y estaríamos de acuerdo. Dirían hace muchos años que el estudiar una maestría te garantizaba un crecimiento profesional, social y desde el punto de vista económico. Hoy no es así. ¿Por qué no es así? Porque bueno, desgraciadamente hay estructuras que no reconocen el grado como superación y hay otras que sí. Más sin embargo, este estudio es de ustedes, porque su familia que los acompaña, las personas que los aprecian y que hoy acudieron conjuntamente a esta casa de estudios con ustedes a recibir el diploma, pues ven ustedes algo especial y ustedes comparten este logro. Y eso es lo más importante, porque no todos los años, no todos los días se acaba una maestría. Y la vida se compone no solamente de alegría, sino también se compone de retos y de problemas. Y hoy es un día de alegría para cada uno de ustedes, que debe de llevarse no solamente en la mente, sino en su corazón, que este logro les debe, les debe de abrir puertas y les debe generar un factor diferenciador. Ahora, para cerrar mi participación, y no es el común de los alumnos y alumnas del centro de posgrado, pero no está por demás prevenirlos y pedir el apoyo a la familia. A veces, los grados académicos hacen que pierdamos el piso, hacen que pensemos que ya somos superiores a los demás. Y eso no puede ser, porque entre más se estudia uno, se da cuenta que menos sabe. Y las personas que tienen altos grados académicos son profundamente humildes, sabedoras, de que solamente conocen una pequeña porción del gran mundo del conocimiento. Así es que el hecho de haber concluido este grado, no se permitan ustedes perder el piso. Y familiares, amigos, esposos, esposas, amigos de estos egresados, si de repente vemos que ya se nos están elevando del piso, hay que sentarlos y hay que, de una u otra manera, aterrizarlos en la realidad. ¿Por qué? Porque es importante esto y créanme que nuestros alumnos, nuestros compañeros se los van a agradecer. Claro que es un logro, claro que fue una gran cantidad de esfuerzo, pero ¿saben qué? Y sobre todo los que son papás y mamás, ustedes le robaron tiempo a su familia. Muchos de los que están atrás se callaron cosas para que ustedes pudieran estar estudiando. Se limitaron en muchas situaciones y nunca se los dijeron. Porque lo más importante era verlos a ustedes realizados, el ver que se conectaban, el ver que estaban en las sesiones y el ver que cada clase que concluía, cada materia, ustedes se sentían mejor. Y muchas cosas, la familia nos callamos, muchas cosas no decimos. Así es que este logro también es de ellos. Y no piensen que fue un logro individual, porque pude, porque nosotros somos producto de nuestro contexto. Y qué mejor compartir este logro con nuestra familia. Así es que no se les olvide. Y ahora que tienen este espacio, también agradezcanles. También estén pendientes de cada uno de ellos. Y yo espero que hoy todas las personas que son parte importante en la vida de ustedes, compañeras y compañeros egresados de esta maestría, estén aquí. Y aquellos que no pudieron estar por circunstancias de vida o situaciones que acotecen desgraciadamente, este es el momento también de recordarlos. Así es que que sea este día de gran alegría para todos ustedes y en especial que sea un momento que jamás olviden. Y hoy están a punto de llegar a la finalización del sistema educativo mexicano, que es el doctorado. Ya dependerá de cada una de ustedes llegar a ese 0.5 por ciento de la población mexicana, todavía de mayor elite y de mayor complicación. Pero hoy es el día de celebrar la maestría. Ya habrá tiempos, espacios en donde ustedes tendrán que planear su futuro. Así es como institución les decimos muchas gracias por haber confiado en el Centro de Postgrados del Estado de México. A nombre de todos los maestros, de mis compañeros en el área administrativa, del área de operaciones, a los que estuvieron acompañándolos a ustedes en la sesión, haciéndoles y apoyándoles en la parte técnica. Somos un equipo y somos una familia en el CPEM. Y así también los consideramos a cada uno de ustedes. Su maestría en alta dirección ha concluido. Muchas felicidades y que Dios los siga bendiciendo. Buenas tardes. El Centro de Postgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de postgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Postgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente.